¡Muy claro! Bueno y ahora ya cambiamos de locación hoy Domingo, 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 Domingo Me hubieran dicho para cambiar de pola Es otro día, es otro día Si, por eso que yo me cambio de pola Este, nada, estamos en el mercado Santa Rosa Es una nueva aventura, porque nosotros estamos así Todos los días tenemos aventuras distintas Nos estábamos cambiando Si Y nada, ahí estábamos bajando a nuestro amigo Nuestro amigo agarido Que ya salían los videos Ah mira, tenemos juguetitos Aquí vienen cositas de colección Porque supongo que esto no es colección que de otra cosa Batman Los Años Este, me voy a ayudar ¿Se visitan nunca, me voy a ayudar? Jeje Este es para colección Este que es el mandaloriano No Uy El mandaloriano El mandaloriano El mandaloriano Me voy a dar El mandaloriano Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos para Cristina. Gracias. 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 Gracias.